Garantizar la formación integral de futuros profesionales de la salud es una de las prioridades de la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba. De ahí que la implementación del Plan D para los primeros años de la carrera de medicina en este curso sea una estrategia del colectivo pedagógico en las facultades de medicinas, hospitales y policlínicos para lograr mayor participación de los estudiantes. Este Plan D sugiere o lleva implícito normas muy específicas sobre todo de calidad y es por ello que en busca de esta calidad de la docencia este curso tiene la particularidad de que el primer año de la carrera de medicina de todos los municipios se va a realizar acá en las sedes centrales. Los laboratorios especializados en la enseñanza de la bioquímica, anatomía y biología molecular así como los laboratorios de computación se encuentran habilitados para el desempeño de los estudiantes en las prácticas experimentales. El eje esencial del mismo consiste en un traslado desde un plan de estudio que está centrado en el profesor hacia uno centrado en el estudiante, tratando de incrementar la independencia cognoscitiva del mismo y tratando además de incrementar el nivel de habilidades que el estudiante puede obtener a partir del manejo justamente de las cosas más prácticas de la carrera de medicina. La universidad también amplía el intercambio académico y científico con otras universidades del mundo a través de cursos de posgrados para profesionales extranjeros. Nuestra universidad está abierta al mundo y de esta manera tenemos actualmente 143 estudiantes de otros países, estudiantes que realizan estudios de posgrado. Esto representa un ingreso importante por supuesto para nuestro país y para nuestro ministerio y nos da la posibilidad de la excelencia académica que se brinde la universidad sea conocida también y pueda ser disfrutada por otros profesionales. La Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Santiago de Cuba celebra este curso 2016-2017, el aniversario 55 del inicio de la enseñanza de las ciencias médicas en este territorio oriental. Jóvenes egresados de esta academia demuestran cada día sus valores éticos y profesionales en los diferentes territorios del país y fuera del mismo. Próximamente también se prevé la reacreditación en las especialidades de estomatología y medicina con vistas a celebrar el 55 aniversario. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.